La Feria del Libro de Santander estará hasta el 5 de mayo aquí en la Plaza de Alfonso XIII, además este año dedicada al cine y al modo en el que la literatura influye en el séptimo arte. Los libreros, 14 este año, esperan revalidar el éxito de pasadas ediciones. Explorar el mundo sin moverse de casa, conocer la historia universal, bucear en la vida de un personaje, emocionarse. Un libro abierto es Un Amigo que Habla, así que desde este viernes, cientos de amigos la esperan en la Feria del Libro de Santander. Como les decíamos, un total de 14 libreros y 70 creadores participan en la presente edición, cuyo lema es Miradas que Leer. Esperemos que vaya muy bien todo. La verdad que hay muchas actividades previstas, y bueno, que haga también un buen tiempo, que no se caiga la carpa abajo, pese a las amenazas del viento, y que todo vaya bien. Que haya buena venta, porque el sector del libro está pasando por un momento apretado, como bien sabéis. Empatar como el año pasado. El año pasado fue una buena feria, y este año aspiramos por lo menos a conseguir los datos del año pasado. Se van a combinar en la última parte de la Feria del Libro las actividades, entonces simplemente por el volumen de gente que va a haber, porque algunas de las personas que vienen para el Festival de Cine son personas como importantes también del mundo de la literatura, entonces esa conjugación seguramente que sí atraiga a un público mayor. Yo es el primer año que vengo, entonces no tengo referencias anteriores, pero creo que va a venir bastante gente, sobre todo porque acabamos de abrir y se está moviendo bastante bien, así que yo estoy ilusionada. Nexus 4, Lisaso, Sancho Panza, Campillo, Gil, Estudio, Costa Esmeralda, Tantín, La Librería del Puerto, Centro Papelería, El Crucero, Utopía, Laborágine y Librería Infantil Unquera. Todas ellas ofrecerán un 10% de descuento en los libros a la venta, el máximo permitido por ley. Yo soy muy lector, entonces solo ir por las librerías, pero bueno, siempre hay alguna novedad o me parece más interesante quizá la del libro antiguo de cara a que encuentras más, digamos, más tesoros, en una palabra. El que viene va buscando algo, yo creo, yo voy buscando algo en concreto, con lo cual, o sea, vas buscando temas. Dar a conocer al público, sí que, sobre todo historia, sobre todo en la historia, y bueno, pues oye, de Cantabria y de Santander, pues voy a ver qué es lo que hay. La feria tiene la alianza de los libros con el cine y la literatura como fuente de inspiración. En este sentido, el evento colabora por primera vez con la Semana Internacional de Cine de Santander, de modo que ambas citas compartirán algunos contenidos y autores, como Leonardo Padura, Julio Medem, Carlos Bardem o Gutiérrez Aragón, entre otros. El horario de apertura de la feria será de 11 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Nos vemos en el paraíso, ese paraíso que José Luis Borges siempre imaginó con forma de biblioteca.